Me cagan los K-dramas, bueno, o al menos eso pensaba porque nunca antes había visto uno Pero la trama de Marry My Husband es de las cosas más locas y absurdas que he visto en mucho tiempo En esta historia conoceremos a Ji-wo, una chica que sufre una enfermedad terminal Que un día esta al llegar a casa sorprenderá a su esposo engañándola con su mejor amiga Y a estos no les va a quedar otra que desvivirla para salirse con la suya Pero el giro aquí será que Ji-wo al ser desvivida, regresará en el tiempo 10 años atrás Teniendo la oportunidad de poder cambiar su destino otra vez Si lo sé, parecerá que te solté el spoiler ahorita, pero no, estos solo son los 10 primeros minutos de la serie Y debo admitir que para hacer este mi primer acercamiento con un K-drama Me hizo caer en cuenta de lo parecido que es el contenido latinoamericano con el coreano Bueno, al menos el latinoamericano de antaño Porque la presencia del melodrama está presente y entiendo la afinidad del público Pero si bien en el K-drama como un producto de consumo Pudo mostrarme a mi como espectador como se construyen muchas de las relaciones interpersonales de los coreanos Y si bien si consumo producto coreano como películas Estos no pueden profundizar tanto al nivel de una serie Porque estas tienen más tiempo para poder desarrollar esto Siendo esto un vistazo a una realidad ajena a esta nosotros como latinoamericanos Y es aquí cuando Bong Joon-ho, el director de Parasite, tiene razón Una vez que logramos superar la barrera de los subtítulos Podemos encontrarnos con grandes historias Y esta en efecto es una gran historia que no nos podemos perder Pero para que todo esto funcione Supongo que debe funcionar al igual que una telenovela mexicana Que debes tener una protagonista a la cual debes amar Y a una villana a la que debes odiar realmente Pero también amar a la vez Y quiero hacer mucho hincapié en esto último Porque la villana de este K-drama es increíble Lo que hace esta chica cada vez que se pone en pantalla Es impresionante La logras odiar en todo momento Porque ese es el propósito verdadero de este personaje Odiarlo Y es inevitable no compararla a esta chica con una villana de telenovela de antaño Porque lo hace realmente bien Y es increíble lo que hace en pantalla Pero creo que si hay algo que no me gustó de esta serie Es la estructura que esta tiene Esta está compuesta por 16 episodios Y estos 16 creo que los 12 primeros son muy buenos Y funcionan bastante bien Pero si bien esta serie podría terminar en el episodio 12 Esta decide alargarla con una trama muy necesaria Que la verdad siento que le termina restando Todo lo que van construyendo desde un inicio En un acto 1 y 2 Y se nota que hay un desgaste Es lamentable Si pero es bueno el final Al final de cuentas Funciona lo que va al final Escucho por ahí que este fue uno de los K-dramas más exitosos De lo que va el año O por lo menos el más popular del momento Y comprendo muy bien por qué lo fue Vale la pena verlo Si te quieres iniciar en el mundo del K-drama Yo creo que este podría ser un muy buen 101 Mary My Husband la puedes ver en Amazon Prime Video Y me encantará saber que te pareció a ti también Y me encantará saber que te pareció a ti también Y me encantará saber que te pareció a ti también